El rumor sobre el supuesto cobro del seguro obligatorio de accidente de tránsito SOA para ciclistas comenzó a tomar fuerza en internet. La idea habría surgido por las declaraciones del presidente de Fasecolda, quien durante una entrevista radial aseguró que hay personas que piensan en la idea de cobrar este permiso a los viciusuarios, pues las personas están expuestas a accidentes en cualquier lugar. En Barranca Bermeja los ciudadanos opinaron sobre este posible cobro. ¿Se acuerda ese? Sí, claro. Una moto o un carro, pero una cicla no. Pues sí es para proteger al que la va manejando, para que tenga sus servicios médicos y esa cuestión, sí es muy bueno. Por eso que es conveniente que cojan su seguro para que se protejan. En caso de un accidente, pues tiene su asistencia médica, ¿cierto? No, para nada. Eso es un aumento más en los gastos de la canasta familiar y diríamos que el uso de la bicicleta es algo como cardiovascular, entonces nos veremos prácticamente afectados en esa cuestión. O sea, ya que estamos luchando para que la gente utilice el deporte, utilice las cosas y le van a meter seguro a esas cosas, no es justo. Para nada. O sea, no estoy de acuerdo. ¿Cómo les ocurre? Eso es como si uno vaya caminando a pie, eso no tiene motor, no tiene gasolina, no tiene nada. ¿Cómo vamos a pagar impuestos por eso? No obstante, aunque la propuesta no ha sido confirmada por ninguna entidad del gobierno, los ciclistas han tomado de muy mala manera este tema, toda vez que han expresado indignación, a lo que consideran un cobro innecesario, porque muchos de ellos solo tienen sus bicicletas como único medio de transporte. No, no, no estoy de acuerdo con eso, porque eso sería un golpe más al bolsillo de todos nuestros hermanos colombianos. Nunca estamos de acuerdo con eso. Uy, hermano, usted sabe que estamos ante un gobierno que entre más más quieren ver arruinado más al pobre, sí me entiende. Y si usted pone a mirar desde un punto de vista, uno se pregunta a las bicicletas tener impuestos y tener que pagar seguro obligatorio, ¿esa plata dónde va siempre? Miren nomás con las motos. Cada día el impuesto de la moto es más caro que el de un carro. O sea, tocará que el pobre realmente ande a pie, porque qué más. Sí, o sea, hay personas que, los que utilizamos bicicleta, porque yo también la utilizo, pues en mi trabajo tenemos nuestro seguro y nos podemos bandear con el seguro de nuestro trabajo, de nuestro empleo. Pero un seguro para bicicleta no, o sea, no. Vamos a terminar pagando el impuesto a respirar. En acuerdo o desacuerdo, las personas opinan sobre este supuesto cobro que estaría por definirse por parte del gobierno nacional.